Música Una mezcla de las dos primas figuras sobre la recutación y el recurso de oposición. Ellos los que deberían hacer, si no estuvieron de acuerdo con esto, hacer un recurso de oposición fuera de audiencia a esta decisión emitida por el tribunal, fundamentada en derecho. En ese sentido, como la recuesta, vamos a solicitar formalmente que sea restaçada la recutación planteada por la otra parte, en razón de que no se sustituyen ninguno de los numerales del artículo 78 del Código Procesal Penal. Señores, muy buenos días. Gracias a los que se integran a esta hora de la mañana. Mi transmisión lo están haciendo a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Ya muchos de ustedes están en sintonía desde más temprano. Ahí tienen ustedes los abogados del periodista Marino Zapete. Presentaron actos de recutación. Vamos a escuchar a Zapete, por fin. Parece que le dieron la oportunidad de hablar a Marino Zapete. Había sido objeto de discusión esto. Escuchemos lo que dice Zapete. Le agradezco mucho, magistrado, que haya concedido la oportunidad de exponer aquí sobre eso. Obviamente, yo no soy el abogado y lo que quiero apuntar aquí no es para que nada de que hable dos palabras, me interrumpa para decirme que eso no es el proceso. Claro, eso no sabe el tribunal. Claro, muy bien. Perfecto. Yo aquí solo quiero contar lo siguiente. Aquí estoy en la condición de intimar y de intimar. Yo quiero decirle que aunque no se está conociendo el fondo de esto, a pesar de la exposición de los abogados, quiero que se sepan y que conceden los siguientes. En primer lugar, aunque estoy inculcado como victimario, no quiero decirle al FED y al mundo que soy una víctima. ¿Por qué? En primer lugar, porque presenté en un programa de televisión unos contratos que nadie ha podido reclutar, que fueron suscritos en violación de la ley por funcionarios públicos y de fondos públicos. Me pedí en ese programa y a las personas que eran parte de la firma de ese contrato que lo expusieran y que lo explicaran al juez que tiene derecho. En primer lugar, porque el señor Gonzalo Castillo es un empleado nuestro que él maneja los dos puestos y él es firmante de ese contrato y la señora Maybeck que firma esos contratos en representación de ese grupo y que es hermana del Procurador General de la República. Me siento víctima como colectivo porque yo tenía derecho a que el Procurador General de la República, como empleado nuestro, impedirá eso o por lo menos me dijera déjame ver lo que tú tienes para ver si tiene algún valor o no. ¿Cuál es la reacción del Procurador? ¿Y por qué le digo que soy una víctima aquí? La reacción de él, aparte de incumplir con el deber que tenía, por lo menos de mirar esos contratos, es llamar y presionar al dueño del canal donde transmito mi programa y hacer que mi programa salga del aire. He sido víctima de eso. Mi programa ha estado fuera del aire desde que el Procurador amenazó al dueño de ese canal de incluirlo en la demanda. Y dijo que los extinguirían si me sacaban. Me sacaron, entonces soy una víctima. El Procurador General de la República prácticamente acosó a mis empleadores que no tienen nada que ver con ese programa y con periodismo prácticamente para que me dejaran sin empleo y para que yo me muera de hambre. Entonces, yo he sido víctima de eso. Me imputan personas que el propio Procurador y los propios abogados incluso de la parte que me acusa se han negado totalmente a discutir la autenticidad de los contratos, de las firmas y que están aquí rechazando de manera bajante que haya un interés, que haya la mayor transparencia para que se discutan las cosas. Entonces, son ellos los que han firmado unos contratos violatorios de la ley que lesionan el interés público porque esto no es un asunto que tenga que ver con asuntos personales de la gente. Esta gente es la que me tiene a mí sentado en el banquillo de los acusados. ¿Con quién me lleven beneficiados yo? Los firmantes de esos documentos sí se han beneficiado de manera ilícita del patrimonio público del cual yo también soy dueño. Aquí, después que mis abogados recibieron la orden de la secretaria de este tribunal de citar a las personas que propusimos como testigos y después que incluso firmaron acuse de recibo de parte de los actos citatorios, esa secretaria expidió una certificación que ha sido usada de manera irresponsable por los abogados para decir que soy un mentiroso y gastar millones de pesos publicitando que yo falsificé serían esos actos, que yo, que como saben ellos, y sabe usted, magistrado, la gestión procesal no la hace el imputado. Cuando yo he llevado un acto, por eso he pedido a que la secretaria, no, se han invocado para tratar de desacreditar mi ejercicio, porque ellos saben que a diferencia de ellos, lo único que tengo es mi integridad y mi dignidad. Y la han atacado reproduciendo todas las palabras y la barbaridad. Yo soy víctima, ¿usted sabe por qué, magistrado? Porque de ese lado, lamentablemente, no lo he podido identificar con toda certeza. Se creó una página falsa en San Juan de la Maguana para poner a circular por el mundo que yo había sido atacado por 22 tiros y buscaron un vehículo parecido al que uso, pero que supuestamente ese vehículo había sido tiroteado cuando mataron al teniente coronel llamado González González y pusieron que yo había sido tiroteado en mi vehículo. Y mi familia, mis amigos y todo el mundo pidió de eso. Si usted sabe lo que eso implica, entonces yo he sido víctima del poder. Quiero, y ya estoy terminando, cuando uno se encuentra en una situación como esta, la fe de uno está en el tribunal y cuando entonces a la secretaria la hacen desdecirse y la obligan y circula por todos los medios de comunicación que uno es un mentiroso y eso está debidamente probado en el acto que mis abogados han demostrado, o sea, quieren destruirme, el poder me quiere destruir. Entonces yo soy una víctima, no un victimario. Entonces, magistrado, cuando nos encontramos que hay unos contratos que lo firma un ministro, hay una serie de documentos que es lo que he presentado en la prensa que los únicos que pueden dar testimonio de los criterios con que eso se firmó y los únicos que pueden ayudar a sustentar libertad son esos testigos y el tribunal los excluye. El tribunal los excluye y los excluye de una manera increíble para que uno venga aquí como vaca al matadero, distinguido magistrado. Yo no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia ser juzgado bajo ninguna circunstancia. Mejor que me toque eso yo soy, pero yo no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia ser juzgado como vaca al matadero y por eso suscribo al 100% lo lamento porque yo lo aprecio. Pero suscribo al 100% la reclusación en su voz. Muchas gracias. Los abogados lo que sean y los tribunales pueden conceder un plazo de dos días para que formalicen por escrito lo que sí lo desean. los días hábiles los días hábiles y comunes porque fíjese ahora el derecho de deberse violado es el mil porque a mí me han sorprendido con una reclusión y yo necesito un tiempo para contestar todas estas cuestiones que han planteado en contra de nuestra persona reflejada en la resolución del silencio. Fíjese lo que es conocimientos privados del juez. Pensé en todo momento que hoy en día me iban a recusar la parte acusadora porque precisamente yo he emitido dos sentencias de absolución en favor del señor Marino en otros tribunales que llegara a juez según la charla del silencio. Y pensé en todo momento que la parte acusadora me iba a recusar porque lleva de dos ojos conmigo el señor Marino. Nunca pensé que era la parte acusadora que me iba a recusar. Nunca. En esencia sobre el concepto oficioso que usa usted doctor lo entiendo perfectamente lo que usted ha planteado y no es de manera total el carácter oficioso que está planteando el doctor. Porque mediante sentencia de no conciliación número 604 del 19 de diciembre del 2019 se levantó el acta de no conciliación entre las partes se le otorgó un plazo de cinco días comunes a las partes y vencido ese plazo cinco días más comunes a las partes entiendas se corre al mismo tiempo computado el plazo a partir del día 2 de enero por los días de fiestas y feriado y por la ley de carga judicial que también decía el ciclo que son feriados que implica eso que en ese plazo en el primero en esos cinco días la parte presentaban los incidentes y eran de prueba vencido ese plazo en el otro plazo la parte contestaba lo que cada parte planteó en el plazo anterior eso fue lo que dijo el tribunal incluso por acuerdo con usted doctora que planteó esa inquietud que le identifique los días los cinco días por tantos días feriados que ven en el camino y eso hizo el tribunal de acuerdo al artículo 305 del código procesal penal el juez no está para fijar audiencia una vez otorgue ese plazo el juez decide luego de decir el plazo no que fije audiencia que el juez otorgue un plazo de cinco días a la parte vencido ese plazo el juez también en igual plazo de cinco días decide los incidentes y sobre el orden de la parte o sea todo lo que se ha planteado incidentes contra la parte incidentes contra el juez que él tiene hoy uno de esos incidentes de acuerdo al artículo 81 del código procesal penal ese incidente que ustedes han planteado es inacquisible el incidente de reinclusación porque debieron plantearlo en el plazo de los cinco días que se habían otorgado que se habían otorgado sin embargo por ser el resultado de una decisión que ha emanado de ese plazo mal haría yo con decir que es inacquisible lo que debo yo es valorar esos aspectos prácticos que se habían planteado y los aspectos legal y eso es lo que voy a hacer en un plazo que se va a fijar en este momento porque de antemano le expreso que yo no acepto esa recusación entiendo que he sido lo más imparcial posible y le expreso a los que no han ejercido que creo algunos de ustedes o nosotros que creo que soy muy libre y es muy libre porque los dos procesos que ha tenido el señor Marín también tienen envergaduras parecidas y han tenido sentencias son son muy libres mi mandato es la corte y los ojos la corte el carácter de oficioso en el que se ha asumido el tribunal que plantea la parte imputada en su aspecto de recusación el preso de antemano el artículo 170 el 172 especialmente el 171 dice que el juez restringirá y limitará las pruebas del juicio no todo lo que se oferte oferte que es prueba para un juicio imaginemos que uno de ustedes me ha sido ofertado a don Antrón como testigo yo le estoy obligado a aceptar a don Antrón como testigo en el proceso como juez porque es impertinente para el caso eso es lo que se explica en la decisión y más aún la decisión tiene un párrafo íntegro que dice lo siguiente que esa persona imputada no está obligada a probar nada que a él que hay que probarle aquí todo lo dice expresamente el imputado viene no con presunción de inocencia con estado de inocencia vivo inocente no es que yo lo presumo que lo es y eso por mandato constitucional todo ese carácter de identificar las pruebas del juicio viene por un mandato legal no por de una forma que antojadiza desde una masa aún ustedes saben los abogados como técnico la técnica del uso del principio de comunidad de pruebas si una prueba que usted no la tiene la tiene la otra parte magistrado nosotros asumimos esa prueba también el principio de comunidad de pruebas de modo alguno no veo atropello y también fíjense una resolución notificada ayer ustedes tienen tres guías para recubrir en oposición y plantear todo eso ya planteado y el tribunal decidía rectificar este sabio dicen los franceses si cometí un hierro lo cogimos si no lo cometí no lo cogimos no hay hierro pero eso es por medio de las vías recursivas un recurso de oposición no era de aviones tanto que el abogado no lo abogado de la parte acusada y otro aspecto que estará detallado en la decisión es el siguiente y eso lo saben ustedes también en un proceso de acción penal pública interviene obligatoriamente un juez de la institución un juzgado de la institución que es el que admite la acusación y el que identifica cuáles son las pruebas del juicio yo conozco el proceso de acción penal pública y cuando vienen esos autos de apertura a juicio lo primero que les digo a las partes sometan al debate sus pruebas admitidas por el juez de la institución yo no intervengo en eso ya que en ese proceso lo que pudiera ocurrir es la incorporación de una prueba nueva en el plazo de los cinco días de fijar el juicio prueba nueva distinto al proceso de acción penal privada en el proceso de acción penal privada el mismo juez que conoce el juicio es el mismo juez que instruye ese juicio por medio de decisiones y mediante resoluciones deciden qué es prueba y qué no es prueba del juicio del que estoy apoderando y para eso el aspecto analiza cinco conceptos legalidad yo no he dicho que son ilegales la prueba ilicitud yo no he dicho que sean ilícitas irregularidad no he dicho que sean irregularidades esos tres aspectos no los tiene la decisión lo que yo sé es que he establecido que son inútiles e impertinentes para el delito del que estoy apoderando y de ahí viene el otro aspecto doctor para usted el juez de la acción penal privada sí está obligado a ver de que está apoderado inmediatamente llega el expediente a que está porque este tribunal tiene una competencia hasta cinco años de reclusión no puede conocer un proceso que supere los cinco años de reclusión y puede llegarle por error o por lo que sea un expediente de homicidio y desde ahí mismo puedo declarar la incompetencia de este tribunal la competencia en materia penal es de orden público yo tengo que vigilar esto para no rebasar los límites míos por lo que inmediatamente viene este expediente yo sigo pero más aún que dice el artículo 359 del código procesal penal aplicable a este caso con teleacción penal privada el juez si admite la acusación fijará audiencia dentro de un jurado de 10 días una audiencia de conciliación ¿qué implica por argumento contrario que puede inadmitirla? oiga si la admite fijará audiencia de conciliación dentro de 10 días por argumento contrario puedo inadmitirla imaginemos que le apodemos una acusación de acción privada igual que esta que incluso ahorita mismo acabo de hacer una decisión jurisdiccional sobre esto declarando un admisilio una acusación por difamación por imprecisión de cargo una acusación contra 5 personas y no me dice que hizo cada una yo no tengo que esperar fijar un juicio y un artiguero porque ya yo perdí ya hay precisión de cargo y eso lo hago allí entonces se inadmite no se ría audiencia eso en suma y que todas estas cuestiones fácticas y de derecho estarán en la decisión que es lo que hemos tenido en marcuado con total imparcialidad en tomar la decisión otro aspecto que está en la decisión también y es que de la parte acusadora también el tribunal excluyó pruebas periciales porque la encontró impertinente para este caso pericia de qué para un juicio de difamación si no se está cuestionando falsificación de firma de documento nada de esto está en el nuevo aviso y testigo que también encontró el tribunal y todo eso lo estableció el tribunal en la decisión de forma sumaria y de manera en dispositivo adelantándole que este juicio es grabado y si ustedes no entienden le solicitan vía secretaria juez el audio íntegro y lo remiten donde haya que remitir un audio íntegro por la audiencia aquí no hay nada oculto sobre la prensa yo acabo de emitir una resolución admitiendo en el salón de audiencia todas las instalaciones que sean posibles reportero camarógrafo de la profesional de la comunicación de la comunicación analice a usted sí nos dice así porque nos solicitaron y entendíamos que no se aceptaba que se le pase de la empresa de la audiencia pero en el caso de que la corte que es para allá que ve esta decisión si decide que yo puedo continuar conociendo el juicio yo estoy en la disposición miren de celebrar el juicio en el parque independiente yo no tengo nada ocurre y ahí en el público hay una persona que conoce de esto más que yo el señor Roberto Santana que en el parque independiente hace una revolución pero yo estoy en la mejor disposición para cortos de mi pueblo y fíjese que está de ese lado de mi pueblo vive a dos casas de mi familia así mismo correcto y vive a dos casas de mi familia y esa parte es una recusada a dos casas de mi familia señor Roberto Santana me ingresé a la universidad sujeción como rector a la huerta la decisión que el juez que preside es la siguiente rechazando totalmente la recusación en contra de nuestras personas de conformidad con los artículos 69 149 1951 de la Constitución y 78 o 82 del Código Procesal Penal en el entendido de que no se dan ninguno de los supuestos que afecta que afecta la imparcialidad de quien preside la audiencia en cuanto a la ley de que se ha excluido el tribunal la recusación propia del juez y así es que el tribunal es un corresponde a la Suprema Corte de Justicia de que se ha decidido esa parte incluir el tribunal en cuanto a nuestra persona es revitir la presente decisión y el acta de rechazo de recusación a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que decida en consecuencia se le otorga un plazo de dos días de manera común a las partes que acorren al mismo tiempo para que formalicen por escrito lo que han planteado dos días claro cuando se habla de días son hábiles ustedes ven dos días hábiles para formalizar por escrito lo que han planteado vencido ese plazo de dos días el juez que preside redactará el acta de rechazo para también contestarle lo que ustedes han planteado en nuestra Corte deja de cierta la audiencia hasta tanto la Corte de Apelación es decir poniendo a disposición de la Corte de Apelación el expediente íntegro marcado con el número 1195 y la prueba que en esta audiencia ha aportado la parte recusada esa es la decisión con el buen reto de mí la conclusión de la audiencia el juez ha decidido no acoger la recusación de la que ha sido objeto por parte de los abogados del periodista Marino Zapete ha ponderado su vida profesional ha dicho que en dos momentos le tocó tener a Zapete de imputado y que en las dos veces falló a su favor por lo tanto él esperaba que esa recusación decía se produjera por parte de los acusadores la parte acusadora él le ha admitido muchas pruebas algunas de las cuales fueron desestimadas por considerarlas irrelevantes para Zapete está viendo ustedes una audiencia que ha estado caracterizada por muchas dificultades para el acceso a la prensa el juez al concluir ahora su exposición ha dicho que aceptó la presencia del grupo S&N de Alicia Ortega porque estos le pidieron por escrito por adelantado ese permiso para estar debo decir que no fue Zapete que le sacó el permiso a S&N por alguna cosa que he visto S&N fue y pidió ante el juez su inclusión dentro de la sala y entonces todos los periodistas quedaron fuera algunos pudimos entrar por ejemplo Uchi Lora Juan Bolívar Díaz Ramón de Luna mucha gente tuvo problemas pero estos viejos reconocidos tuvieron problemas para ingresar en mi caso entré en un primer momento porque llegué acompañando a Zapete junto con Miriam Germán entramos en ese momento y bueno pude narrar en mi cuenta de Twitter como se iba decidiendo vengan conmigo porque la sala queda vacía yo lo que voy a hacer en este momento es que voy a ir a la pausa cuando regrese de la pausa vamos a tener lo que está pasando fuera del tribunal donde muchos periodistas se concentraron pidiendo entrar fue una audiencia donde se produjo mucho ruido fuera por esa intención de entrar el juez ha dicho que está dispuesto a hacerlo hasta en un parque público este juicio en caso de que la corte de apelación no acoja la solicitud de los abogados de Zapete que lo recusan y lo recusan porque considera que ha vulnerado la posibilidad de un juicio justo en igualdad de condiciones le ha rechazado la mayor parte de los testigos así como las pruebas que estaba sometiendo para su defensa voy a ir a la pausa cuando regrese le muestro mucho de lo que ha sucedido en el día de hoy como también lo que está pasando en este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!